Muchas gracias. Y siempre un gusto y un honor oírlo. Y obviamente, como decía Lía, una bendición especial y para todos, de veras, un levantar de ánimos al saber que fue elegido presidente de la Conferencia Nacional de Obispos por primera vez en la historia de este país. Es un hispano, tiene la presidencia de los obispos en Estados Unidos. Muchas felicidades al obispo otra vez. Y también, obviamente, pues bienvenido a nuestro grupo en esta conferencia que estamos con gusto celebrando de esta manera, aunque sea, teniendo las caras en la pantalla. Bienvenido, Monseñor Gómez. Muchas gracias, Monseñor Rojas. Gracias también a Javier por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Estoy muy feliz de ver a todos ustedes hoy. Creo que es muy importante para nosotros reunirnos en este momento en este desafío. Solo unas breves palabras para el inicio de su conferencia. Como siempre que es posible, me da mucha alegría estar con todos ustedes y les agradezco todo lo que hacen por el Ministerio Hispano en todos los Estados Unidos. Obviamente estos días son días difíciles para todos por la situación de la pandemia del coronavirus, pero también por las otras circunstancias que están pasando como consecuencia de eso, como la economía, la realidad de la vida pública en estos tiempos. Aquí en California y en todo el oeste de los Estados Unidos hemos tenido toda la situación de los incendios forestales y en otras partes de los Estados Unidos distintos, los huracanes y distintas situaciones que hacen difícil la vida para todos nosotros en este tiempo. Me parece que es muy importante el tema de su conferencia, Iglesia en Misión. Obviamente como parte de esa situación difícil que todos estamos viviendo está la realidad de que en algunos lugares todavía no podemos abrir las parroquias y las escuelas católicas y los ministerios en las parroquias y las diócesis y las diócesis es una situación difícil que es honestamente frustrante y emocionalmente difícil para todos, para los obispos, para los sacerdotes, para los religiosos, religiosos, para todos ustedes que están en el ministerio. Pero pues es parte del plan de Dios de alguna manera y al mismo tiempo creo que es una gran oportunidad para todos nosotros en este momento de reflexionar a lo que significa nuestra vocación y nuestra misión. Una cosa quizá interesante que se me viene a la cabeza en este momento es que por años hemos estado hablando de la evangelización del continente digital. Y ahora no tenemos casi otra opción, ¿verdad? So, that's the only option that we have right now. Hay que hacerlo y hay que, como lo estamos haciendo el día de hoy, estar presentes en nuestras diócesis, en las parroquias, a través del mundo digital. So, just a couple of things that might be useful for you during this conference. First, to share with you what is the challenge here in the Archdiocese of Los Angeles and in a census in every single diocese. Pero aquí hemos tenido la realidad de la situación con la misión de San Gabriel. La misión de San Gabriel quizá ustedes saben que es la primera iglesia en la arquidiócesis de Los Ángeles. Y este año, precisamente este mes de septiembre, estábamos pensando en empezar un año jubilar para celebrar el 450 aniversario de la misión de San Gabriel. Misión que fue fundada, como también seguramente saben, por San Junípero Cervantes. Afortunadamente, hace unos meses un incendio en la misión y pues se cayó, se incendió el techo, se cayó todo el techo. Durante esos meses en los que se estaba, por las circunstancias del país, buscando la manera de culpar a San Junípero Serra por los abusos que sufrieron los indígenas americanos al principio de la evangelización aquí en los Estados Unidos. Tristemente, como digo, no sabemos si fue un accidente o fue algo más, el incendio en la misión de San Gabriel, pero el hecho es que la misión se quemó, ¿verdad? Y eso me ha hecho reflexionar mucho en lo que estamos pasando, en la realidad de las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo en lo que significa el principio de la evangelización. Hace 250 años, San Junípero Serra vino por primera vez aquí a California y obviamente no había nada. No sé si saben, pero incluso el señor Cabrillo, que fue el primero que llegó acá a esta zona de Estados Unidos en el oeste, en 1542, dijo que Los Ángeles era la bahía de los humos, porque había muchos incendios, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Junípero Serra llegó aquí, no había nada. Estamos celebrando, como decía, el 250 aniversario. El plan que tenemos es el próximo año, cuando celebremos el 250 aniversario, empezar el año jubilado. Así como Junípero Serra llegó aquí y no había nada, quizá el llamado para cada uno de nosotros en este momento es que volvamos a empezar de una manera como él lo hizo, con gran entusiasmo, de manera alegre, de manera con compromiso, a una nueva evangelización. Toda esta situación que estamos pasando, que quizá el miedo que tenemos es que las personas no regresen a las parroquias o no le den tanta importancia a su vida como católicos, es para nosotros un llamado, pienso yo, para que efectivamente volvamos a tener el entusiasmo que tenía San Junípero Serra, que llegó caminando desde la Ciudad de México hasta San Francisco, California, y como todos los demás misioneros que llegaron en aquel tiempo, a evangelizar aquí a los Estados Unidos. Precisamente mañana, que es el día 23 de septiembre, es el quinto aniversario de la canonización de Junípero Serra, el primer santo hispano canonizado en los Estados Unidos. Un día para que, y su conferencia es precisamente estos días. Creo pues que es un momento en el que podemos reflexionar más a fondo lo que significa nuestro llamado misionero, la iglesia en misión, que es el tema de su conferencia y que es el ejemplo que tenemos de San Junípero Serra. Ojalá que todos de verdad estemos especialmente entusiasmados reflexionando en esto. Al mismo tiempo, y con esto termino para que no se alargue mucho mi presentación. Este domingo pasado celebramos aquí en la arquidiócesis la misa para reconocer a los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. La tenemos cada año porque el domingo próximo, como ustedes saben, es el Día Mundial de los Inmigrantes y Refugiados que el Papa Francisco celebra cada año. Y que tenemos muchos años celebrándolo, pero que el Papa Francisco lo cambió del mes de enero al mes de septiembre. Pensando en eso, reflexionando sobre lo que significa la presencia de los inmigrantes en los Estados Unidos. Como todos sabemos, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Todos somos inmigrantes aquí. That's the reality of this country. So thinking about it, I've been reflecting on how important it is our presence at this time in the United States. Yo creo que es una gran bendición de Dios nuestro Señor para este país, el que todos nosotros estemos, todos los inmigrantes estén en los Estados Unidos. Y que somos un instrumento de cambio, un instrumento de abrir las puertas para todos los que ya estamos aquí adentro, para enfrentar los problemas que tenemos, como el terrible problema del pecado del racismo. Nosotros tenemos ese llamado especialísimo de abrir nuestros corazones a todas las personas y de compartir con todos en los Estados Unidos que todos y cada uno somos hijos e hijas de Dios. Lo sabemos, pero tenemos que entusiasmarnos y ver la importancia de nuestra presencia aquí en los Estados Unidos. No es casualidad, no es simplemente que pasó así. Es el plan de Dios para este momento tan importante en los Estados Unidos. So I hope that you are really excited about your meeting, your conference this year, and also that you transmit that to the people in your diocese and in your ministries. It has really become new with this goal of really make real the new evangelization for the continent and especially our country. En cada una de las dioses, en cada uno de sus ministerios, hay que buscar nuevas maneras de llegar a la gente. También en el Arquidiós estamos trabajando en un programa de catequesis totalmente en el Internet para que sea ayuda para todas las parroquias. De alguna manera, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar, como lo están ustedes, lo han estado siempre, como lo he compartido con ustedes en otras ocasiones, entusiasmados por la misión que tenemos aquí en la iglesia en los Estados Unidos. Ojalá que así sea. Todos nosotros estemos de verdad abiertos a la gracia de Dios nuestro Señor en este tiempo y podamos ser la iglesia en misión que Dios nuestro Señor quiere. Cuenten con mis oraciones durante estos días. Los encomiendo especialmente a nuestra Madre Santísima de Guadalupe y a San Juliper de Serra y les pido sus oraciones por mi ministerio aquí en la Arquidiósica y en los Estados Unidos. Estamos unidos. Todos juntos vamos a cambiar la realidad haciendo que de verdad seamos una iglesia en misión. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.